Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Para los que no sepáis quién soy yo soy Nuria Sánchez y estoy encantada de que estés un día más aquí conmigo. Por aquí te dejo mis redes sociales para que les eches un vistazo y si te gusta lo que ves que me sigas. Vale, en el vídeo de hoy como podréis estar viendo en el título os traigo un par de ideas, bueno más de un par de ideas para regalar estas navidades. Son regalos súper 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 originales que me encantan. Eso sí, una cosita, las páginas webs que os voy a ir dejando a continuación, ahora entenderéis lo que estoy diciendo. No hay colaboración, de momento nadie me ha llamado para colaborar, pero son páginas webs que he ido viendo y que de verdad que tienen cosas súper chulas que a mí personalmente me encantan. Son páginas que tienen cosas súper originales y de verdad os la recomiendo porque son páginas que están creadas para ellos, para que se compren en sus páginas webs y que de verdad que yo no recomendaría algo que no me gustase o algo por recomendar. Una de las páginas webs que voy a recomendar ahora os diré cuál es. No la he probado nunca, no he comprado nunca en esa página, pero sí he visto que hay gente que ha comprado en esa página y que les ha ido bien. Así que espero que a vosotros pues también os vaya genial. Las cosas que os voy a ir recomendando barra enseñando son cosas que se pueden regalar tanto en navidad como cumpleaños, días normales, especiales, como vosotros queráis. Obviamente son cositas que a mí personalmente me gustan, que son de mi estilo, pero que también cosas que las puede usar todo el mundo, que no porque a mí me gustan ya solo me sirven a mí, no. Os las recomiendo porque me gustan, pero las puede usar todo el mundo y me estoy enrollando muchísimo. Así que dejad de enrollarme y os dejo con el vídeo. Vale, la primera cosa que os quiero recomendar y es de la página web que os digo que no he probado y es la típica caja de galletas de Tostarrica que está saliendo mucho ahora, que se está poniendo de moda y consiste en que te llega a tu casa una caja de galletas Tostarrica con tu foto o con la foto de a quien quieras tú poner en la galleta. Para mí me parece un regalo súper 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 original, que de verdad que si me lo regalara alguien yo fliparía porque me encantan las galletas Tostarrica y que me regalen galletas Tostarrica con mi cara. De verdad que flipo. La página web de la que os hablo la dejo por aquí. Vale, la siguiente página web y última página web que recomiendo es Cheers. Yo he pedido un par de veces por aquí por Cheers y la verdad que me ha ido bastante bien. En Cheers puedes pedir tanto fotos personalizadas, calendarios de adviento, calendarios normales, imanes para la nevera, cuadros, un montón de cosas y la verdad que me parecen cosas súper geniales, súper originales y cosas que le puede gustar a todo el mundo. Y con temática navideña lo que se pone mucho de moda en esta época y que compra bastante gente son los calendarios de adviento. Calendarios de adviento desde productos de belleza como chocolatinas o cosas que podáis meterle vosotros. Yo os quiero recomendar un par de calendarios de adviento que he ojeado y que me gustan un montón. El primero es el de la página Cheers, que es un calendario de adviento que puedes personalizar con una foto, la que tú elijas. Y dentro de ese calendario de adviento meten chocolatinas de Kinder o de Ferrero o creo, no sé de qué más, pero vamos, chocolatinas. De verdad me parece una idea súper original, súper bonita, se la puede regalar a alguien especial y yo creo que de verdad que le va a costar muchísimo porque es una idea súper, súper, súper bonita. El siguiente calendario de adviento y este está más relacionado con temática belleza y demás, es el calendario de adviento de Amazon. De verdad, hola, o sea, una maravilla ese calendario de adviento. De verdad que tiene productos súper útiles y creo que también lleva un foreo. El precio no sé lo que ronda el calendario de adviento, pero de verdad que nada más que por el foreo ya merece la pena comprarlo. Yo quería comprarme el calendario de adviento de Amazon este año, pero como ya pedí un foreo, no iba a comprarme el calendario de adviento para tener otro foreo porque de verdad me pareciera una tontería y por eso no lo compré, pero de verdad que si no hubiera pedido un foreo ya hubiera comprado el calendario de adviento de Amazon porque de verdad que me encanta, me flipa y de verdad que me parece una idea súper genial para regalar a alguien que le guste todo este tipo de cosas y de verdad que es un regalazo. Tanto en Amazon como en muchísimas tiendas este año están haciendo calendarios de adviento. No sé si en Sephora también están haciendo calendarios de adviento, pero de verdad en muchísimas tiendas hacen calendarios de adviento. Es que me parece un regalazo porque tienes productos de muchísima calidad, súper buenos y súper útiles y que puedes tener uno cada día del mes de diciembre pues ya no solo un regalo, son 25 regalos o 24, no sé cuántos son. Para mí yo creo que uno de los mejores regalos que se pueden regalar esta navidad es un calendario de adviento que supongo que hay demás tipos aparte de belleza y golosinas, habrá de más cositas, así que si os interesa esta idea pues podéis mirar, tiendas y demás y a lo mejor tienen calendarios de adviento con su interés. Vale, la tercera idea que también está relacionada en uno de ellos con la página Cheers. Os lo digo que está relacionado porque es un álbum personalizado. A mí me parece una idea, no voy a decir otra vez súper original, pero de verdad es que lo es. A mí me parece súper bonita porque estás dedicándole tiempo a hacer ese regalo y estás demostrando que conoces a la otra persona y que te gustaría que esa persona también tuviera un pedacito de ti en recuerdo y de verdad que me parece una idea súper 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 bonita. Yo he hecho dos álbumes de recuerdos, uno de ellos se lo regalé a mi novio y la verdad que me quedó súper bien para ser el primero que hice, no lo tengo aquí, no os puedo enseñarlo porque lo tiene él, pero la verdad que me pareció una idea súper súper bonita. Y el siguiente que he hecho yo es un álbum de recuerdos de viajes, lo podéis hacer está en todos momentos, vídeos con esa persona o para ti, sabes lo que te digo, no hace falta regalárselo a alguien, también tú lo puedes hacer para ti, viajes que has hecho y te gustaría tenerlos como en vez de lo típico de tenerlo en el móvil la galería o cosas así, pues imprimir las fotos y hacer un álbum de fotos o yo que sé mil cosas que podéis plasmar en estos álbumes. Yo el último que he hecho ha sido este álbum, me encanta dedicar mi tiempo en cosas así porque aunque veáis una tontería, yo no lo veo una tontería, pero yo que sé, podría hacerlo ahora mismo y dentro de yo que sé 10 años tenerlo y mirar estos momentos y decir, wow, ¿sabes? Y así que no es tiempo perdido, para mí me encanta, lo veo una idea súper original, súper bonita. Yo tengo este, el álbum este es un álbum de papel normal, lo compré en Tiger y creo que me costó 3 euros, máximo 4 y pues yo lo que tengo aquí plasmado, que tampoco quiero enseñar mucho porque es un poco personal, pero bueno, pues tengo y tengo que terminarlo porque obviamente lo estoy haciendo ahora y no es para nadie, es para mí, es pues yo que sé, viajes míos y Londres, la primera vez que viajé a Londres, pues tengo una fotito, no sé si se estará viendo, una fotito mía pues en el barco, en Londres, tarjetas del metro, el billete de avión, bueno, fotitos de Londres, en Mallorca, pues yo que sé, momentos especiales y bueno, esta es una idea que también me gusta muchísimo y aquí pues podéis sacar vuestro lado más artístico. Vale, otro regalo que de verdad es muy yo y me encanta, son las mini tallas de Sephora. Para los que no sepáis qué son, las mini tallas de Sephora son productos en mini. Aquí os enseño algunos ejemplos que es lo último que me he comprado en Sephora de mini tallas, esto por ejemplo es de Stilauder y esto es de Clinique, son mini tallas porque realmente el frasco este en grande es así, o sea, como la caja y esto también es más grande. Para las personas que les gusta todo cosmética, belleza y demás, me parece una idea súper chula que cojáis como un pequeño neceser y le metáis un par de mini tallas de sus marcas favoritas de cosmética, maquillaje y demás. La siguiente idea y para las amantes de las velas como yo, hay una página web que, sí, había otra página web, se me había olvidado, y en la página web de Mayoli Candle son unas velitas con un montón de aromas, pero la diferencia de esas velas es que en su interior esconden una joya de Swarovski. Me parece, de verdad, no sé cuántas veces me estoy repitiendo, me parece, me parece, me parece. De verdad, perdonadme, pero es que me parecen todas unas ideas súper chulas y por eso las quería compartir con vosotros. La siguiente idea y para mí es la mejor, sin duda alguna, es regalar alguna experiencia. ¿Con esto a qué me refiero? Quien me conoce lo sabe de sobra, o sea, yo prefiero mil veces que me regalen recuerdos a que me regalen cosas materiales. Lo digo ahora y lo diré siempre. Por eso prefiero mil veces regalar y que me regalen cositas para hacer con personas a que me regalen, yo qué sé, unos zapatos. Sí, que está muy bien que te regalen unos zapatos chulos, pero quizás esos zapatos no te duren toda la vida y los recuerdos deberían de durarte toda la vida. Aquí ya en las experiencias cada uno tiene un presupuesto, pero aquí también demuestran mucho conocer a la otra persona o a las otras personas, que lo puede hacer con varias personas. Y ya depende de lo que le gusten a las otras personas, pues regalar algo guay. Desde una escapada al monte, montarte tirolina, a la nieve para esquiar, un día en el balneario o cosas así de verdad que están súper, súper guay. Yo prefiero mil veces ese tipo de cosas, que de verdad que me encanta, me lo paso súper guay. Este tipo de idea es muy amplio porque experiencia hay de mil tipos de cosas que pueda regalar y de verdad que está súper chulo. Y la última idea son los libros. Con esta idea ya no solo demuestras conocer a la otra persona sus gustos literarios, sino que también las escuchas. Porque cuando una persona te regala un libro es porque o te ha escuchado hablar de ese libro o sabe que te interesa mucho el tipo de temática de esa lectura. Y de verdad que me parece una idea súper guay. Quien me conoce también lo sabe. Yo cuando me regalan cosas siempre digo que me regalen cosas que yo pueda tener en mi memoria siempre. Y desde eso ya, desde las experiencias hasta los libros. Que te regalen un libro pues yo creo que siempre lo vas a tener. Y cuando tengas ese libro pues te acordarás de la persona que te lo ha regalado. Y de verdad que para mí es una de las mejores ideas junto a la de la experiencia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado grabarlo. De verdad, me encantan estas fechas navideñas. Espero, como siempre os digo, que mis vídeos os sirvan de ayuda, de inspiración o lo que sea. O al menos entretenimiento. De verdad que yo los vídeos los hago desde el cariño y todo el amor posible. Jamás recomendaría cosas que no me gustasen o que no tiene mucho sentido que haga eso. Así que espero que de verdad que os haya gustado muchísimo muchísimo el vídeo. Y no me enrode más. Tú y yo nos vemos la semana que viene.